¡Qué raro que te ve! ¡Ponte el pinche sol que uno lo lavra un malo! ¡Qué bonito, wey! Por eso, siento que son ángulos que están sentados, ¿sabes? ¡Qué bonito, wey! ¡Qué bonito! Y aquí con madre no hay migra, nadie te molesta, está con tos... Puedes andar sin papeles, así como está solita, y no hay pedo, ¿sabes? No hay pedo, va con madre, trae, entonces tú no te ventes acá Aquí, bueno, lo único que es es pinche frío, no sé cómo le hacen para coger, por... que la meta... a Chile, vaya con torre, con poquito frío, se tome el pinto y... Ahí estás con la pinche, con la del pelo... Para que se caliente tantito, wey, la madre, pero... Ustedes, los pinches, 30 bajo cero, y nieve, y esa puta madre, ¿no sabes cómo le hacen, wey? Y digo yo, ¡Se bañan, wey! ¡No que no, wey! Y es lo que aplican, en la que aplicamos allá en México, así como que... ¡Eh, la vieja! ¡Eh, vete a bañar, wey! ¡No te pido un torrillo, jura! ¡No te vayas! ¡Dame, deja esto de ahí, no te vayas, no te vayas! Loca, en la isla, en la isla, en la isla... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿A cuánto todos los llamas? Como que te checan, eh, te checan las verijas primero, wey? Si las verijas... ¡No, me joder, wey! Y las viejas igual, este es como casar un pasorcillo... Pero yo como que el pasorcillo se le... ¡Oh, no, 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 no! Y ahí ni lo rió, y ahí... ¡Qué bonito, wey! ¡Qué bonito así, ustedes que están en un clima cuarentoso, madre! Este, yo llegué desde... Llegué el mes pasado, para checar toda la ciudad. Ya fui a todo, me tomé una foto con un marrano que está en el centro. Y ese pinche marrano, que van a hacer carnitas, ¿no, qué chingados? A un marrano, un marrano, así... Y el otro está... Sí, no, fíjate el pinche... Esa aguja, esa mamá, chingada... La se ve arriba, por cierto, que caro, el restaurante, pero bueno, ¿y tú no tienes billetes? Y su libre, la chingada, me amanece, me sabe la presión que volvió a dejar, ¿no, chingada? ¿A qué esas las cosas son altas, aquí? Si chavo hay que uno se acabe... Sí, güey, no, no se culo, culísimo, ojo su pinche marrano. ¿Qué tal si se cae el payaso de arriba, se cae sin chompetejos? Me bajé a chingar a un marrano, y luego el mojón con el marrano, Andele, ve, Andele, para que vea suerte. Que vea suerte, y se ponga lleno, y te ande el pulmante. Dicen... Dicen que si le toman los huevos, si no tiene, búscaselos, Es que es marrano, no, no, checale, güey, Si por eso se le tomen también los huevos de marrano. Con tu necesidad de cobre, no sé qué chingadas están con los huevos. Qué bonito se ve, en serio. Qué bonito se ve, pero no lo se ve, la verdad es chingada, no sé. Siempre es que a lo mejor las risas son trabadas, o las chingadas, no sé si hay gente arriba, y nomás se ve un poquito así como el... Güey... Ah, sí, ay... Es que... Late things... No mastico ni nada el puto inglés, ni lo quiero masticar. No, ay chingada. No, yo nomás me hago el pinche mudo, le voy a pasar a las pies tú, güey. Dije, ay, güey, ¿cómo se dice tú? ¿Cómo se dice Paul? Morrón, ¿cómo se dice? Yo nomás digo, ah, ah, ah y los chavos, oh, ah y los chavos, oh, ah y los chavos así. Ah, ah, ok, eh, eh... este, y meiren así, eh ah, 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 ah. y luego el otro va . Huh, yeah, huh. ¿Qué? ¿Qué le duele? No, por mucho chile, pendeja. Me tuvo que agarrar el chuego ¡Ah, con mucho chile! Y con bastantes papinos Y la vez pasaba en mi cara la primera vez que entré a Estados Unidos Dime una vieja de coffee La dosis City Ustedes no se como le hacen hasta acá wey Porque para acá Le decía huevo en puto inglese o no? Y dice huevo wey Y nada me vas a Texas La llama Maria la señora que hay mala Que te pide el pasaporte allá María que venga wey ¿Cuándo vas? La pincha duenda de México wey Son camaradas, son tus tíos, primos A chidos de pedido Nomás que las mujeres cambian mucho wey Las viejas cambian de padre ¿Cómo llegaron de allá? A chiles Vamos a ver cómo llegaron de allá Que les desearon Y por allá, me han quedado Música 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 Cinturación Hasta el pito le quitaste a tu bebé Ah, no, no era otro el que te taquiste No, güey, cambian un chico las señoras, güey Nosotros que venimos de México, güey, está con madre Porque ya traemos la onda, le sufrimos Le batallamos y ya estamos bien acomodados Gracias a Dios, pero tus hijos, los que nacieron aquí También, puñetas Por más, a veces hasta platicas con tu vieja y hablo de gente ¿Puedes hacer algo? Es un pendejo Yo soy bien trabajador, tú eres buena pa' locales Porque está un pendejo este Porque nació aquí Algo tiene que ver, en el país, algo tiene que ver O la comida, la pinche leche, no sé, güey Algo, porque, ya, me voy a comer Es un pendejo, me voy a comer Ellos me dicen, no, no agarras ahí Nosotros, ahí en México, no agarras ahí Dime, mamá, te regalamos Te robabas la pinche mercancía, lo que sea Allá en México andabas con tira Corre, corre, cuando te venía Ahí en el pinche patio, te caías Y tu mamá te premiaba Con esta mano te premiaba Pero te digan A los monos por ti a su madre Llama uno, llora y llora Si yo no estoy, otro ¿Dónde vas? A jugar Qué bonito, güey Qué bonito era esto Te ponían frijoles Pinche frijoles, hasta te perfinabas El día que eso te ocurrió hacerle a tira Mantén saber a tu mamá que estaba 5 metros Y yo no me voy a dar bien un pedazo Chingás tu madre, te parás así Yo di un putazo Que los hijos chuecos un día me jodan Estaban como de la carnita asada Se va a hacer, no se va a hacer Un putazo que me dio a ser ya que madre Al otro día me puso los mismos frijoles Me los puso ahí Me los puso ahí Me los puso No, yo dije Otro putazo yo no me lo gano No, yo soy la clava Se ven deliciositas Y tiene pesaditas Y tiene pesaditas Y era bien chido Ahorita la navidad de tu hijo va a ser Pura pinche tecnología iPhone 15 van a montar por todos Pinche Starbucks Pura tecnología las vas a regalar Nosotros en aquellos años Mira Eso es lo que te trae a Santa Claus Así Santa Claus Siempre la bicicleta Y Santa Claus como que le hacía así Toma tu bicicleta Y güey No güey Amigos cuando una vez Fíjate En donde vivía yo Había una tienda güey Y pues tenía dinero güey Yo estaba bien jodido El chile Estaba bien pinadísimo Y hasta la fecha güey Güey Yo quisiera estar ¿Qué? Yo quisiera Yo quisiera estar ahí güey Quisiera Mira ¿Qué más? Me voy a los poniendo yo La mente Y yo me siento Güey No, no No Nada Pero el chile Estaba bien jodido ¿Sí o no? Chile, chile No sabía No sabía Yo tuve En el agua En el chile Acuérdate Tu pinche navidad Dos pinches luchadores El salto y Blue Devon Así No, papi Esos luchadores Ponlos así Culero Así Mételos Nada Y luego Los enfrentaba Así Pinches jodos Bailaban Los pinches luchadores Y ese día Me levanté yo Con dos pinches luchadores No, mamá Yo sí Mamá me puso una bolsita Dentro de la Como que fue una posada Una pinche bolsota De plástico transparente Con naranjas Mandarinas Una caña Un pedazo de caña No, mamá Como la pelas De un notado de chinguelo Una pinche Cacahuates Y un dulce Que se llamaba Colación Ese pinche dulce Era mágico Lo probabas Que sabías Mmm A mandarina A cacahuate A caña Agarraba Todos los pinches sabores De todo lo que le metías Se le metías un chinguelo También picaba El pinche Colación chinguelo Qué bonito Me pare, güey Dos luchadores Una bolsa de dulces Y voy saliendo Al veinticinco Así Solecito Piojero Solecito Es pinche Dos piojero Desde que te salías Y tu mamá Te sentaba en la banqueta Y a tragarte el hiedre A sacarte el piojo Si su puta madre Pinchido Tú Tu mamá A ti Tu tía Tu mamá Tu hermana Tu tía Tu sobrina Y su pinche Trenecito Trenecito De piojo Te hacían Con toda su madre Y que voy saliendo Y el pinche vecino Con una bici Vagabundo Es una bici Que tiene una gata Una chiquita Y una grande atrás Y el asiento Te parecía así Como que Supositorio El pinche asiento Así de la copa No we Y mamá dijo No vayas a empezar A pedírsela Porque tú no le sabes Y pues me valió madre We Dicho we Que yo lo vi en la placita Ni me había pensado La viste we No we No dijo mamá Que no se le pensaba A nadie Ándale we Ándale we Mamá diga Aquí dos metros ¿Qué te la chupo? Dijo No Es que tenía una paleta Dijo ¿Qué te la chupo? La paleta Mientras que No te pases No we Me la prestó Y dijo Aquí Aquí Te la presto Sí Sí No Me empezó Pinche madre Pero cuando Empezó a llorar Chingas a tu madre Todo el pueblo Recorrí con la puta bici Era las nueve de la mañana A las cinco Toda una llegaba yo Daba chupada Chingas a tu madre Pero como ya no me lo va a pasar En toda su vida El perro ¿No? No Y en una bajada Iba para el río Chingas a su madre El pañazo Tampado en un árbol Deja tú El putazo Pinche chichonzón Que parece un hijo No lloré we Porque dije No Voy a llorar Me van a putear Y me pa' qué lloro Si ahorita me van a pegar Me van a partir mi madre Y voy a llorar De vez No we Yo le lloré Hasta la bici chueca Chingas a tu madre No Ahí vengo con la pinche pata chueca Y la vi si arrastrando Mamá Nada 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 Superman se la pelaba Pa' la vista Mamá como a mil metros Me dio Métete cabrón Rápido chiquera madre Métete Métete Aquí estoy en el sol Métete De locuriao Yo decía pendejada Don Pancho de la tienda Más que tiene Tan malo Esa es la mujer Si se muera el hijo de marihuana ¿Qué cosa? ¿De dónde fue? ¿De dónde salió? Métete Marciano Si tú no me salió Si no es Cábrale Taldita me la van a Tandita que eres Juntos Eso Arriba Llega Llega ahhh se me escapó se me escapó se me escapó ya no tengo mis chiquitos ya no tengo despertaste al señor estaba dormido no que bonito un aplauso a las personas chingonas de aquellos años ¡Gracias!